Te invitamos a encontrar un lugar muy especial, ven no te arrepentirás, cosas bellas pasarán, con amigos jugarás a tus sueños realizar, aventuras enfrentar y alegrías hallarás. Un saguán para jugar, un saguán para disfrutar, un saguán para crear cuentos, cantos y algo más. Un saguán para jugar, un saguán para disfrutar, un saguán para encontrar mil amigos de verdad. Un saguán para jugar No sé, qué raro todo, qué extraño, no sé. Hola Poroto, ¿qué haces? Pues aquí, con este libro que me ha enviado el cocodrilo Fermín desde la Bolsa Mágica. ¿En serio? Sí. Oye, los libros desde la Bolsa Mágica son buenísimos. Sí. ¿Y de qué va? Pues no lo sé, es que no me apetece leerlo. ¿Y eso por qué? Pues es que a mí me gustan los libros más bonitos. ¿Más bonitos? Sí. Con colores brillantes y una portada llena de dibujos y con más color y todo más bonito. Pero a mí este libro me parece bonito. Sí, pero es que a mí me gustan más bonitos. No, no, mira Poroto, tú no entiendes. Lo que pasa es que lo importante de un libro no es tanto si es muy bonito por fuera o no, lo importante es la historia que lleva adentro. Y de seguro que si es del cocodrilo Fermín va a ser súper divertido porque Fermín ya sabes cómo es. Mira, te propongo algo. Aprovechando que están los niños y niñas que han venido a visitarnos al saguán, hola, podríamos leer el cuento y se los contamos a ellos y así nos enteramos si está bien o no. No sé, es que no me apetece. Venga, que va a estar muy divertido. Bueno, vale, vale, vamos a leerlo. Mira, se llama el cuento Tarambana. Casa, dama, rama, flaca, lana. ¿Qué hace Fermín? Taza, palma, mapa. Pero, ¿por qué dices palabras con la letra A? Solo palabras con la A. Ay, la lagarta manda. Ah, ¿te gusta la lagarta manda? Ajá, maja. Bueno, ¿y qué ocurre con la lagarta manda? La lagarta manda ama la A. Habla, habla, habla palabras, palabras. A, A, A. La lagarta manda solo habla con palabras que tienen solo la vocal A. Ajá. ¿Y por qué? Amanda ama la A. Pero hablar solo con la A será complicado, ¿no? Ya. Bueno, pero, ¿y cómo conociste a Amanda la lagarta? La lagarta manda pasaba. Calmada, callada, gallarda. Lagarta manda, lagarta manda. Lagarta manda cantaba. La, 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 la. Ajá, ajá, aclara la garganta. Lagarta manda, ¿marcha para la playa a hablar? ¿Y qué dijo la lagarta manda? Lagarta manda habla. Marcha al manzanar. Anda la rama, arranca manzana. Traslada para mascar. ¿Y qué pasó? ¿Fuiste por la manzana? Ajá. Manzana, la lagarta manda, masca la manzana. Traga la manzana. ¿Ya? ¿Marchas a la playa para hablar? ¿Y qué pasó? La lagarta anda. Playa, mar, calma. ¡Chachán! ¿Qué pasó? Fantasma. ¡Un fantasma en la playa! Ajá. La lagarta manda brama. ¡Ah, ah, 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 ah! ¿Y tú? Gran calma. Patas clavadas a la playa. Fantasma salta acá. Allá, más allá, más acá. Pero, 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 ¿y qué hiciste? Gran calma. Fantasma allá. Más allá. Fantasma acá. La pata agarra la sábana. Atrapa la sábana. ¡Ja, ja, ja, ja! Alma tarada. Marcha fracasada. ¿Le quitaste la sábana al fantasma? Ajá. ¡Oh, qué valiente! Cazafantasmas. ¿Qué hiciste luego? ¿Fuiste a buscar a Amanda? Ajá. ¡Amanda! ¡Amanda! Dar sábana fantasma. ¿Qué dijo ella? Amanda, amar cazafantasmas. ¡Qué bonita aventura! Y qué romántica. Ajá. ¿Y qué pasó después? Ay, Amanda va a parar a Salamanca. ¿Se marchó a otra ciudad? Ajá. ¡Qué triste! Pero, ¿por qué? Amanda la lagarta trabaja allá. Entiendo. ¿Y tú ahora qué haces? Mandar cartas, llamar, amar Amanda, allá, allá, cartas largas, cartas tarambanas, hablar, hablar palabras, hablar, hablar, hablar la A, la A. Ah. Ah. La, 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 la. Canta la balada para la banda, canta las palabras majas, las palabras más amadas. La para acabar y a la balada la campana catarrada. Cantará talantala ¡Ay, qué divertido! Y qué raro hablaba el pobre Fermín ¿Has visto? Qué gracioso Oye, y qué aventura tan emocionante Con un fantasma ¿Te das cuenta y tú no querías leerlo? Es que... No sé ¿Qué no sabes? Pues es que cuando veo una cosa así Un poco fea O que no me gusta mucho Entonces no me apetece ¿Pero y entonces cómo vas a saber si está bien o está mal? No sé Mira, por ejemplo, ¿qué pasa cuando Vas a comer algo y te dan algo Que tú nunca has probado antes? No sé, no me apetece ¿En serio? ¿Y si te invitan al cine, por ejemplo A ver una película que no has visto antes? No sé No me apetece Pero poroto ¿Y si te presentan a un niño Un niño que no conoces de nada? No sé No me apetece No, no Poroto, eso no está bien Tú no puedes juzgar las cosas O las personas Por la apariencia que tienen Si no las has conocido antes Tienes que conocerlas Para saber si están bien o están mal Mira, eso me lo enseñó un amigo Hace mucho tiempo atrás ¿Un amigo? Sí, sí ¿Y qué te enseñó? Pues mira Me enseñó que... Una mañana y por simple error Un gran libro feo yo me puse a mirar Ojeando y leyendo la risa surgió Con locas historias de aquí y de allá Ese libro de fea portada Viejo con las hojas desgastadas Me había hecho recordar El consejo que un amigo me dio Si por fuera es bonito O tal vez sea muy feo Yo que tú miro primero ¿Qué tal el corazoncito? Si por fuera es bonito O tal vez sea muy feo Yo que tú miro primero ¿Qué tal el corazoncito? Hasta el mercado me fui con mamá Buscando un postre pa' después de cenar Una piña enorme le dio por comprar Ásfera y oscura que pinchaba fatal Vaya fruta tan abominable Pero cuando llega a la mesa Dulce aroma Recuerdo El consejo que un amigo me dio Si por fuera es bonito Si por fuera es bonito O tal vez sea muy feo Yo que tú miro primero ¿Qué tal el corazoncito? Si por fuera es bonito O tal vez sea muy feo Yo que tú miro primero ¿Qué tal el corazoncito? 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 Si por fuera es bonito Si por fuera es bonito O tal vez sea muy feo Yo que tú miro primero ¿Qué tal el corazoncito? Vale, vale Ya aprendí Ya no me dejo guiar por las apariencias Me encanta que hayas aprendido algo hoy día Oye ¿Qué? ¿Nos vamos? Sí, yo creo que ya podemos irnos Porque ya con los chicos y chicas Les contamos un cuento Cantamos una canción Vivimos una situación súper divertida Y la próxima semana La próxima semana Se viene una aventura impresionante Imagínense que Poroto va a ir Con ustedes, ¿no? Van a ir a la... Mejor no les cuento nada No, no Para que vengan la próxima semana Y nos visiten Sí, sí, nos vemos la semana que viene Y ahora nos vamos Que yo tengo hambre ¿Tienes hambre? Sí Ah, qué bien Porque ¿sabes lo que tengo para comer? ¿Qué? Alcachofas ¿Alcachofas? Sí ¡Beeh! No me gustan ¿Pero las has probado antes? No Pero es que parecen flores Pero Poroto Si dijiste que no te ibas a dejar guiar Por las apariencias Ya Pero es que parecen flores Es como comer un jardín Y además Luego el pipí huele raro No, no, no El pipí huele raro si comes espárragos No alcachofas ¿Espárragos? Sí, sí ¿Esos que son como pelotitas? No, no Las pelotitas son coles de Bruselas Que son como las coles grandes Pero en pequeñito así Y vienen de Bruselas Te invitamos a encontrar un lugar muy especial Ven, no te arrepentirás Cosas bellas pasarán Con amigos jugarás A tus sueños realizar Aventuras enfrentar Y alegrías hallarás Un saguán para jugar Un saguán para disfrutar Un saguán para crear Cuentos, cantos y algo más Un saguán para jugar Un saguán para disfrutar Un saguán para encontrar Mil amigos de verdad Un saguán para jugar